La ciudad de Chajarí. La ciudad de Chajarí. Bueno... ¿Vos me dejaste abierto acá la ciudad de Chajarí? Sí. Creo que sí. Descargado está. Procedimientos que se concretaron el fin de semana pasado en residencias particulares, locales comerciales y gomerías ubicadas en Chajarí, cinco lugares acá en Chajarí, en Villa del Rosario, en Colonia Freitas, en General Ramírez y Paraná, en el marco de una investigación vinculada al delito de contrabando de importación de mercaderías de origen extranjero. Estamos hablando de los neumáticos chinos que se secuestraron por cifras millonarias en nuestra zona. Aunque pocos o nadie ha querido hablar del tema, una persona identificada como damnificada por los operativos, una persona que se identifica como damnificada o damnificado por estos operativos está aquí con nosotros, nos ha pedido reserva, nos ha pedido que preservemos su identidad, pero de todas maneras yo le voy a preguntar cuál es su nombre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si nos puede expresar... ¿Qué? Si nos puede expresar cuál es su nombre. ¿Cuál? Usted, usted, que vino acá por el caso de... Sí. ...el secuestro de neumáticos. Sí, sí, sí. Sí, yo vengo con la... Eso que usted dice... ¿El secuestro de neumáticos, sí? ¿El secuestro de neumáticos? ¿De neumáticos? De los gomas, las cubiertas. Exactamente. Pero yo, como le decís, estoy nervioso por eso. No, no, lo noto nervioso, pero bueno, tranquilícese, tómese el tiempo para decir... No están los de la PSA y ajuana. No, no están los de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no. ¿Prefectura? Tampoco hay nadie acá afuera. Gemandería. Gendarmería tampoco está. No, no está Gendarmería. No está ni Germandería ni Gendarmería. Gendarmería no está, no. No, no hay nadie, puede hablar tranquilo. ¿Hay salida acá, parte de otro lado? Sí. Ahí hay salida. No, no, no hay salida, pero bueno. Por eso yo le expliqué a la profesión que yo necesito una vía escape rápido. No, pero si usted no tiene nada que ocultar y viene acá a descargarse porque se siente damnificado por esto... Me siento... Yo me siento perseguido. Pero su nombre, por favor, porque no puedo yo tratarlo así como... No, bueno, pará, vamos por... Yo le pedí a usted, señor periodista, vamos por parte. Sí. Vamos por parte. Ajá. Primero, bueno, disculpe lo que yo estoy nervioso. Sí, 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 no importa. Primero, muy buenas tardes, Carlitos. No, no soy Carlitos. Segundo, quiero agradecerle a vos y a Pablita por este espacio. Sí. Que vamos a decir... Él sería Pablita. Sí. Porque los otros no han... Yo le digo, mire, de que arrancamos con esto, arrancamos con esto, lo ladearon de todos lados. Los discriminaron. Los han sacado de todos lados. Los ladearon, nosotros no lo ladearon. Nos ladearon, nos ladearon. Sí, nos ladearon de todos lados. No han tratado de criminal, de ampón, no sé qué, ampón, tampón, no sé qué. Ampón. De cosas para las mujeres. Alguien de lampa. Delincuente, de traficante de goma. Y yo la verdad que... ¿Cómo le puedo explicar yo? La verdad, mire, le voy a decir. La verdad que nadie se ha puesto en nuestro lugar porque... Porque vamos a decir acá... ¿Qué? Acá, directamente, yo lo que tengo para decirle, acá lo que se perdió, se perdió todo. Usted me pregunta, ¿se perdió, se perdió todo? Acá se perdió... Yo le pregunto, ¿con esto se perdió todo? Usted me dice, sí, se perdió todo. Se perdió todo, Calito. Se perdió todo, Calito. Acá se... ¿Cómo le decís? Se terminó nuestra cuenta de ingresos, nuestro sostén de vías prácticamente... Que se nos han dejado así, le decían las calles... Y esto nos han dejado... ¿Cómo le decís? Injustamente, Calito. Injustamente. Injustamente, Calito. ¿Por qué injustamente? Injustamente porque nosotros... ¿Cómo le decís? Nosotros compramos cubiertas de buena fe. ¿De buena fe? Nosotros compramos cubiertas de buena fe. De un buen augurio, le decís. ¿De qué? De buen augurio, le decís. Ah, está bien, con de buena fe estaba... Y así de un día... Y así que casen, tío, sí. Que casen. Que casen. Y de un día para el otro se llevan todo, se lo llevan todo. Nos quedamos... Nosotros prácticamente no quedamos con los puestos. Pero me parece que está exagerando un poco la situación. Prácticamente no quedamos con los puestos. Pero primero me gustaría... Más que yo tengo que... Eso es lo único que le quedó, lo que tiene puesto ahora con lo que lo estamos viendo. Lo único que yo tengo acá. Así como usted me ve, prácticamente me lo dejaron en pelota. Su nombre, por favor. Eso es lo que todavía no hemos avanzado en eso. Eso quiero llamarlo de alguna manera. No, sí. ¿Qué? Sí, vamos a decir, sí. O sea, ahora sí. Ahora podemos... No, mi nombre es así, le hacía el tipo de oficial, mi nombre oficial. ¿El nombre, el nombre? Ya no, no, yo por... No se lo puedo dar. Vamos a decir... Yo voy a casar y hablar. Ajá. Voy a casar y hablar. Sí. O yo dije, yo dije, yo dije, yo dije y hablar. No me voy a quedar callado. No, por razón de mi abogado. Por razón de mi abogado. ¿Qué? Por razón de mi abogado porque los otros ya no... ¿Qué es por razones de mi abogado? Me dio lo legal. Así me dio lo legal. Ellos lo me dio en un papel por razones de mi abogado porque nosotros ya... ¿Quién es abogado? Sí, ya hemos interpolado así a nuestro abogado. ¿Interpuesto? Interpestado, interpelado. No, interpelado tampoco, interpuesto, abogado. ¿Interpolado? Nosotros tenemos abogado. Ajá. Nosotros tenemos abogado. Sí. No, no, ya lo hemos puesto en disposición de la justicia. Sí. En disposición de la justicia y lo otro... Nosotros nos dijo, los abogados nos dijeron. Ajá. Entonces nosotros lo pusimos ahí, rade, la abrió y la hipósta. ¿Tres abogados? Tres abogados, sí, sí. Ah, un bufet. Sí, sí, un bufet, un bufet. Así, rade, la abrió y el Milton son mi abogado. Nada más. Yo estoy cubierto, ellos ya saben, están en mi mano, en mano de ellos, porque nosotros consideramos que los darnificados somos nosotros. Los verdaderos, las verdaderas víctimas en esto son ustedes. Los verdaderos, escúcheme, don. Disculpe, Calito, que yo le hable así. Disculpe, Calito, yo le hable así. No, está bien, está bien. Los verdaderos, nardificados. Los verdaderos, nardificados somos nosotros. Damnificados. Así que yo le ha pedido que ustedes me llamen a mí así como afectados por el secuestro de las gomas X. Ay, no. Teníamos que caer en eso. Afectados por el secuestro de los neumáticos, de las cubiertas de las gomas X. Porque para otra manera no lo vamos a decir porque mi abogado me dijeron, mi abogado me dijeron, me dijeron, me dijeron, loco, manejate con esta señora. Los tres dijeron, ¿con qué? La mujer esta. ¿Qué señora? Me dijeron, eso me dieron un nombre, una mujer. ¿Una jueza? No, no, manejate con cautela, me dijeron, sí. No, con cuidado, es un sinónimo decir que te manejes con cuidado, que andes con cuidado. Me dieron así, me dijeron, manejate con cautela, cuidado con los medios, me dijo, acá los medios son unos más vergas que el otro, me dijeron. No sabés cuál está más ensobrado, no sabés cuál es el que pasa a firmar contratito, ahí a recursos humanos del municipio, ahora no sabés, hay uno más adornado que el otro. Al que no le dan este evento, le dan contratito por fuera, estamos en tiempo de política, dijo, cuídate con eso, me dijeron. No creo que los abogados hayan dicho todo eso. Y con los periodistas de acá, de Chajarí, peor, me dijeron. Bueno, afectados por el secuestro de la goma X, sí. O sea, los abogados me dijo, vos fijate en qué andan y te diré cuán ensobrados están, me dijeron. Así no, Matías, sí. No creo que haya sido tan así. Acá, mire, yo le digo, directamente ni pa' comer, no, dejaron culo al aire. Se perdió todo. Se perdió todo. Las criaturas están ahí preguntando, papi, qué comemos esta noche, papi, qué comemos esta noche. A uno se le estruja los corazones, se le estruja los corazones, le digo, se le estruja los corazones, por eso no sabés qué responder, Carlito. Está exagerando, está dramatizando la situación. Ponga, sé usted en mi lugar, Carlito, Paulita. Paulita, dejá de sacarte selfie ahí, escuchá, estoy hablando de una cosa seria. También estás selfie. No es, para que nos falte respeto, así. Te duele en el alma, tío. Te duele en el alma. No, juegan con el hambre las criaturas. Pior que el tino ronet. Pior que el tino ronet. No se sabe ya más qué es peor. Pior que el tino ronet. Ajá. Nosotros, mire, para que vean la gravedad de las cosas. Sí. Estamos más peor que el seba mover. Así. Para que ustedes se den cuenta de lo que son las cosas. Pior que el seba mover. Ah, entonces están mal, en serio. No, nosotros estamos tirados por el piso, estamos mirados por los elefantes. ¿Están qué tirados por el piso? Estamos mirados por los elefantes, no es así. ¿Cómo no van a hacer eso? Yo por eso quiero, ¿cómo le puedo explicar? Ajá. En esto que se entienda, esto no tiene que ver ni con un partido político ni con el otro. Ajá. Esto no es ni con los neutros, ni con los liberales. Ni chajarían, ni chajaríven. Misley, no tiene que ver ni uno con los otros, el Vasco, Piana, todo eso. Nada que ver. Nada que ver. Ajá. Más allá que nosotros hablamos con ellos. Hablaron con ellos, pero pidiendo que intercedan. Sí, sí, le pedimos apoyo, le dijimos que vea lo que van a hacer, que vea si ellos quieren contar con el apoyo de nosotros, porque esto no puede seguir pasando. Bueno, qué sé yo. Si no hay nada. Yo le dije a Piana, le digo, usted imagínese, le digo, usted quiere desfilar el año que viene otra vez en ese auto. No, nosotros le podíamos vender goma a buen precio. No, 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 no. No para ese tipo de auto. No para ese tipo de auto. Bueno, pero ¿qué quiere que se entienda? Disculpe, me está mandando un mensaje de uno de mis abogados. Digo, mamá, un momento, por favor. Sí. En estos momentos, en vivo, ¿eh? Capaz que ha dicho algo que no tenía que decir. Estamos con el afectado por el secuestro de las gomas X. Quizás se... Sí, tata. Escuchá, yo más tarde paso y llevo unos salames ahí para picar. Y hablamos bien. No, para tomar una cervecita nomás. Gracias, colega. Esto no tiene nada que ver con... No, no, si directamente quejaba del lado, todo eso. Ajá. Nada que ver con... ¿Te loco cómo es? Con política. Mesón Guerrero. Ni una cosa ni en la otra. Nadie dijo que tuviera que ver. Nada que ver. ¿Usted ve que yo tengo un padre seco ahí? Sí, lo veo acá, sí. Bueno, ninguno vaya a estar diciendo que yo me estoy vendiendo por un padre seco que me dio el Vasco. Porque, para hablar a la gente, yo el padre seco se lo pedí fiado. Me dijo. Cuando pueda pagarme. Sí, sí, me dijo. Lleva lo que hice. Yo le pedí un... ¿Cómo? Le pedí un padre seco. ¿Lleva lo qué? Le pedí un padre seco de pomelo y un... Y un padre de torito. Pero yo le dije, para pasar esta angustia, le dije, Vasco, tirame una mano. Una mano, me trajo allá la distribuidora de federación. Me dijo, vos llévalo y llevo cuando vos te recuperes. ¿Llevalo y llevo? Digo, me dijo, llévelo usted, ¿no? Me dijo. Ah. Cuando te se recupere, dijo, viene y me... Cuando tenga me lo pagá. Sí, sí. Yo le dije, tengo que visitar una lobita por allá, o federación. Pero eso no nos interesa, estamos hablando del caso en sí. Sí, no. Por eso yo lo que le quiero pedir, que se entienda bien. Yo por eso que las criaturas tengo que pelar la solaridad. Ajá. Tengo que pelar la solaridad de la gente. Porque estamos necesitando muchas cosas. ¿Para qué? Para poder sobrevivir, sobrellevar a todo lo que son las dificultades de este momento. Ajá. Que estamos directamente... ¿Que se perdió todo? Sí, sí. Necesitamos para sobrevivir. En de mientras, le decís. Sí. No, solucionen los abogados. Que se avance en la justicia. Sí, ellos ya cazaron todos los papeles. Ellos cazaron todos los papeles. Ustedes tienen facturas para... Cazaron todos los papeles. Cazaron los papeles de que nosotros los compramos a buena fe. Ah, bien, bien. Tienen todos los papeles. Bien, entonces, tienen un respaldo. Cazaron los papeles. Tienen un respaldo. Van a hablar con la justicia. Van a hablar con los jueces, los fiscales, todo eso. Van a hablar. Está bien. Está muy bien. Me avisan acá, me están avisando acá que lo acabamos de sumar también al Tata Fabrelo. ¿Al bufete jurídico? Sí, a nuestro bufete jurídico. Al Tata Fabrelo. Gracias, Tata Fabrelo. Ajá. Lo sumamos al Tata y a la gurisa esta de la ladrilla venecia también. Un guirin garay. Un guirin garay. Un u-rin garay. Irún. Irún garay. Sí, sí. Sí. Los mejores lados. No, mentira. Adri también de Federación. ¿Qué pasa con Adri de Federación? No creo que lo hayan podido. También lo estamos sumando al doctor Messina también de Federación. Ajá. Adri, Messina de Federación, este... Adri va a ser difícil. Adri de Federación, no, no, a ese Adri no lo pudimos sumar. No, no, no lo pudimos encontrar. Entonces yo quiero hacer este pedido a la solidaridad de la gente. Ajá. Por eso yo me traje acá una listita. A ver, para ayudar al afectado por el secuestro de neumáticos X. El secuestro de neumáticos de la PCA. Ajá. Y de prefectura. Y varios más. De gendarmería, la policía, todo eso. Gente mala. No, no son malas, cumplen con su labor. Gente mala. Bueno, ¿qué dice la listita? El gauchito va a hacer lo que tiene que hacer con él. Tengo la listita. A ver. Si tienen para anotar, le paso. Nosotros vamos a tratar. Un cordelito grande. Si puede ser este año, no borrego de eso. Que ya no se pueden comer duro de lo del año pasado. Eso no queremos. Un cordelito. Ve ahora. Si están saliendo algunos. Me dijeron que falta. Guiñagalde me dijo que todavía no están. Que lo que hay ahora mucho borrego. Borrego del año pasado. Si no están muy viejos ya. No puede ponerse en exigente. Está pidiendo que un llamado a la solidaridad encima se pone delicado. Bueno, cosa de 20 kilos, boludo. No sabe qué puta se. Tiene que machacarlo, boludo. Para sale el coso de la vibradora esa del asfalto, boludo. Para que se emblande la carne, boludo. Bueno, ¿qué más? Hasta 15 por ahí kilos puede ser. Ah, por encima delicado. Todo exigente con el pedido. Una vaquilla de Guiñagalde o Fasco Arzón. Sí. Un pote lá, una coca grande. Un Toxyshine pa'l karting. ¿Para qué? Pa'l karting. Para el karting el Toxyshine. Toxyshine, sí, sí. De Masito Sur. Autito de colección de Toretto. ¿Y eso para qué? ¿Qué? Tuquera de San la Muerte. Un casalcito de cuise. ¿Y pa' qué quiere un casalcito de cuise? A los gurises más les gusta. Una lona grande. Ajá. Y hace rin pa' un circo chiquito. Acá para las criaturas. Le pedimos a la Fabiola Fuchesato. Eso que lo es. ¿Qué es eso? Un casalcito de chancho salvaje. O a como ser casalcito de jabalice. ¿Para qué? Pasé a tener cría y después salí a casarlo. Camiseta, por favor, de Chajarí A y Chajarí B. De Marcelo Zarza, del Poro. Para armar un partido de fútbol. Ajá. Bonete. Bonete de cumpleaños. ¿Para qué? Bonete de cumpleaños. Bonete de cumpleaños. Eso no está dentro de cosas que uno esperaría de alguien que perdió todo y que lo empieza a pedir. Es lo que está pidiendo la gente. Bonete de cumpleaños unos 15 o 20 para una fiestita acá en el salón comunitario. Ajá. Celular J7, J8 con soporte para Chajepeté. Eso no existe. Papita con carita. Papita con carita. Bueno, algo alimenticio. Una silla con ruedita. Ajá. Que tiene ahí el coco tizoco. Que vende cosas usadas así acá cerca de la radio. Sí, sí, sí. Asiento de sanelita 50 y sanelita 110. Ajá. Dos, tres, sí se puede hacer. Eso no tiene que ver con cosas este de... Tírale. Ajá. La más larga que puedan conseguir. Es cualquiera eso. Si es con efecto, mejor. Una aspiradora robot con parlante que tire cumbia. Eso no existe eso. De Celu Show. Un casco de vikingo. ¿Qué? ¿Un casco vikingo para qué? Un casco, sí, un casco, un casco vikingo, un escudo vikingo. ¿Shampoo que compra el Néstor Klein la ruta? Un iglú con ruedita. ¿Qué? Sí, con ruedita y motorcito. ¿Un iglú? Sí. Cuete colorinche. Cuete colorinche. Cuete colorinche, sí. Montura para cabalgar búfalo. Si puede ser, por favor, y esto es muy importante. Membresía pase de los magios ahí, así como Guido Muchuti. Careta de Anónimo. Volvió la careta de Anónimo. Sí, sí. Careta de Anónimo o del rulo, que es lo mismo. Triciclo tipo juego del miedo. Volvió eso, man. Una ballesta para cazar bisonte. ¿Qué? Muy específico. Sí, muy... Pero aparte no tiene nada que ver con los pedidos estos para... Un delirio. Para... Sí, es medio delirante. Los pedidos para alguien que ha estado atravesando una situación de que se perdió todo por el secuestro de los vehículos. Por el secuestro de las cubiertas, de los neumáticos. ¿Qué le siguen mandando cosas? Sí, sí. A ver. Un momento, por favor. Un pantalón chiquito, como lo del Loco Gómez. La tuquera de Candela. El Renault 11 de Radder. Un ballet para viajar al exterior por Smy. Un micrófono con walkie-talkie como bar con el que lo mandaron que se tiró al pozo. Conche, vemos todo nuestro amor al pozo que estaban las chicas funky. De un par de entradas para el match de improvisación desde el pie este fin de semana. Bueno, y todas estas cosas, ¿a dónde las podemos llevar? Sí, muchas gracias. Antes que nada, todas estas cosas las pueden dejar en el complejo habitacional Paes Paradise. En el barrio San Clemente. Bueno, gracias. Afectado por el secuestro neumático, ¿usted cree que es la verdadera víctima? Sí, por supuesto. La verdadera, verdadera víctima. La verdadera víctima son ustedes. Verdadera víctima. Ahí está, el pedido es ese. Ustedes sabrán si... Se perdió todo, Calito. No se perdió todo. Me parece que es todo cuento. Calito, Paulita, muchas gracias. Ni soy Calito, ni él es Paulita. La Paulita está metaselfie. El afectado por el secuestro de los neumáticos X. Una vergüenza que tengamos este tipo de gente acá. Por la mañana, por la tarde, por la noche, todo el día. Haceme un pete, haceme un pete, porque esta noche quiero gozar. Me comentaron que esa chica...